En ese momento nos encontramos en las escaleras tan reconocidas, tan turísticas de nuestra capital duranguense en el Cerro de los Remedios. Estamos hablando de que son cerca de 300 escalones los que día tras día la ciudadanía se da la tarea de subir y bajar. Todo esto con la finalidad de practicar algo de deporte. Es pesado, es un deporte extremo, es cansado sin duda alguna, pero vale la pena porque los ciudadanos que lo practican o lo practicamos, mejoramos nuestra condición de salud. Acompáñenos en este recorrido. Pues he estado haciendo ejercicio, ahorita llegué un poquito tarde a las 9 de la mañana, pero hemos estado subiendo y bajando las escaleras. Un 200, creo que 244. ¿244? Sí. ¿Y le das 5 vueltas? Y le doy 5 vueltas. Es subir las escaleras, bajo corriendo aquí por la carretera y otra vez es aproximadamente como unos 800, 900 metros la vuelta. Mira, pues yo soy hipertenso y ahorita que he estado haciendo ya desde hace como unos dos años, haciendo el mismo ejercicio, y pues no he tenido así crisis que se me suba tanto la presión. Cualquier deporte es bueno porque es muy saludable y lo ayuda mucho. Y además pues se siente uno hasta más liviano, con más energía para hacer las actividades de diario. Los invito atentamente a todas las personas que nos ven porque beneficia principalmente nuestra salud. Yo empecé por salud, la verdad era una persona muy sedentaria, exactamente, y a raíz de COVID y secuelas fue que yo me animé a activarme. Se lo recomiendo mucho, todos empezamos con una sola vuelta, pero a raíz de que vamos viendo que nos va beneficiando nuestra salud, le seguimos. Aproximadamente como unos 6 meses. 6 meses, ya le da 7 vueltas, me dice sube y baja, sube y baja y otra vez. Así es, 7 vueltas. Y los invito porque yo pesaba 10 kilos más, y eso me motiva, me pone de buen humor. Sobre todo lo que es físicamente la salud, se agradece infinitamente. Por eso espero seguir constante, 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 porque mi meta es estar saludable siempre. Definitivamente este es un deporte que es recomendable para todos y cada uno de ustedes. Ya platicamos con algunos de los deportistas, de los ciudadanos, de los duranguenses, que se han dado a la tarea de practicar, ya sea por salud, ya sea por estética, por lo que sea. Pero la finalidad aquí es hacer deporte, el que usted decida. Y si decide y si le agradan las escaleras subir y bajar, pues qué mejor, aquí en el Cerro de los Remedios. Con imágenes de Saúl Murillo. Le reporta para 15 TV, Víctor Salas. ¡Gracias!